Y con esta música ¡Ah, eso sí merece lo gozo, cumbare! ¡Eso sí! Ahí saludamos, para el compa, el vino López ¡Eso sí! ¡Ahí nos vamos saludando! A toda la gente de San José Mera ¡Allá por el compa! ¡Eso sí, Martínez! ¡El Juvio! ¡Eso sí, Martínez! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, Martínez! ¡Eso sí, Martínez! ¡Eso sí! ¡Eso sí, Martínez! ¡Eso sí, Martínez! Gracias por ver el video